Hola amigos de El Capitalino, ¿cómo están? Soy Brian Ortiz y quiero que me acompañen a ver qué artista vamos a encontrar en la 702. Me dijeron que acá hay un colombiano y quiero café. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Por aquí hay tíbulo. Jordi, ¿cómo bien? Bienvenido, bienvenido. Yo creo que acá no hay un hombre juicioso porque miren la habitación. Bueno, nada de eso, porque esta habitación es de grupo de trabajo. Ah, ya le he hecho el agua sucia a los demás. Hombre, mira, mira, este desorden no es mío. ¿Cómo con eso? Ya tenía el café preparado. El cafecito colombiano. Que no puede faltar. Ah, ¿qué dice? Venga, ¿qué hay en esta caja? Papi, nada más es fuerte porque no hay nada adentro. Solo aire. Solo aire. Jordi, coloquémonos cómodos, pero ya va. Es el desorden, ¿no? Ya le he hecho el agua sucia a los demás, ya que... Cafecito colombiano para la conversación, para conocer más a Jordi. Sabroso, sabroso. Sabroso, Colombia siempre con el café al tío. ¿Quién es Jordi? Jordi es un pelado fresco, un pelado lindo, un pelado alegre, un pelado que le gusta hacer música, que quiere transmitirle mucha alegría a las personas con su música. Entonces, Jordi Gil Parrato. ¿Qué es el género musical de Jordi? Bueno, yo hago de todo. Género urbano, reggaetón, pero ahora mismo estoy haciendo afrobeat, es mi género favorito. Es el género que yo escucho, la música que me encanta, la música que bailo, el sabroceo, como le digo yo. Muy metido en la música, pero antes de la carrera musical, ¿cómo es eso que estudió comunicación? ¿Cómo pasa de la comunicación a la música? No, eso son cosas que nadie sabe, porque yo estudié comunicación como toda persona que quiere, bueno, ¿qué vamos a estudiar, qué vamos a hacer? Siempre estuve dedicado a la música, pero como que en cierto momento yo digo, tengo que estudiar algo, tengo que tener un título, y bueno, estudié comunicación. ¿Pero la estudió porque le nació o era de esa decisión de los padres? Tengo que hacer algo porque si fracaso como cantante o como músico, pues tengo que tener una carrera de respaldo. No, era como que los papás siempre a uno le decían, no, tú tienes que tener un título. Bueno, listo, ¿quieres la música? Listo, pero tienes que tener un título. Te iba a decir eso. ¿Quieres estudiar música? Primero termina una carrera y ahí sí te apoyamos con lo demás. Mi papá me prometían hasta carros. Si estudias, te regalo un carro hasta que te gradúes. Y yo, ¿estudiaste? ¿Y cuántos regalos recibió eso? Me motivó. ¿Cuántos regalos motivacionales recibió? No, mi papá siempre me han consentido y además ellos me apoyan demasiado en la música. Entonces era como que ellos trataban de decirme, hey, tienes que hacer esto, pero por el lado de la música también me apoyaban. Mientras los papás consentían a Jordi, él le rajaba la cabeza al hermano. Sí, le estaba contando. Pobre hermano de Jordi. Esa era una historia ahí que yo le decía a mi hermano, hey, quítese que voy a tirar una piedra. Estaba muy niño, obviamente. Le decía, quítese que voy a tirar una piedra y no se quitaba. Yo, quítese que voy a tirar una piedra. No me hizo caso, tiré la piedra y sangre por ahí. Por terco. Por terco. Obligado. Jordi, creo que la mayoría de los artistas que he conocido han perdido por lo menos un año en el colegio. Ay, entiendo. Yo perdí un año, perdí octavo, no sé, yo creo que era muy desordenado, me juntaba con la gente desordenada en el salón, no con los inteligentes, con los que sí hacían las tareas, con los compromisos, sino con la gente desordenada. Y pues me fue mal. Hacían algo los desordenados, no era yo, y me echaban la culpa y entonces me he expulsado. Y así perdí el año. Siempre paga el que menos culpa tuvo. No, tampoco puedo decir que era... La santa paloma. Exacto, tampoco puedo decir eso, pero yo era desordenado, gracias a mis amigos que eran desordenadísimos. De los peores, el menos peor. Exacto, me dejaba llevar. Jordi, carrera musical. En estos momentos estás en México promocionando un tema en particular. ¿Cuál es? Vienes y vas junto a Colmiguana, es un tema fresco, como les digo, transmite todo lo que yo quiero transmitir literalmente a la gente. Es un tema muy caribeño, él es de África, de Nigeria, entonces es una combinación, una locura, porque yo soy de la costa y allá también se escuchan mucho estos ritmos caribeños, entonces es un punto espectacular. ¿De qué trata la canción? La canción trata de algo que yo creo que a todo el mundo le ha pasado, no sé si a ti te ha pasado, pero... Cuente, cuente a ver. Es como que cuando tú estás en una relación o un tipo de relación, vamos a decirlo así, vamos a llamarlo así, y no sabes si esa persona, o sea, la persona está como insegura, entonces no sabes si se va a quedar, si se va a ir. Entonces uno con esta canción, porque no hay otra canción como esta, le puedes dedicar y le hablas claro, como le dices, ¿vienes o vas? Decídase pero rápido. Literalmente. Estás en México, como lo mencionábamos, ¿has tenido la oportunidad de acercarte a algún artista mexicano, hacer colaboraciones o está planeado? Bueno, yo estuve hace dos días aquí, o sea, tengo muy poco tiempo aquí, pero me encantaría trabajar con algún artista de México, no importa, yo siempre he sentido eso, como que no importa si está en esta altura de su carrera o está aquí, porque mira, Colmiguana es un artista nuevo y yo colaboré con ella, yo teniendo ya una carrera de años y no tiene nada que ver, o sea, a mí me gusta la energía, el talento, lo que también le puede plasmar a esa persona o, ¿cómo decirlo? Sí, o sea, como que su esencia, plasmarlo en una canción, por lo menos para mí fue increíble lo que hizo Colmiguana en la canción, que le hizo un aporte súper excelente. Promocionando esa canción en Colombia, regaló un carro. Ah, sí, imagínate. Acá, ¿qué va a regalar? La próxima, la próxima los invitamos para que también ganen carro. Por lo menos para que participen. No, pero sí, fue un lanzamiento increíble, lo hicimos en Barranquilla, en Medellín también hicimos uno, pero pues Barranquilla es mi ciudad, entonces, bueno, regalamos un carro, eso se llenó totalmente, estaban varios influencers de la costa, como Andrea Valdiris, que es bastante famosa, entonces, súper, súper bien, la pasamos increíble. Bueno, ¿qué viene? Le iba a decir a corto y mediano, pero ya el tiempo está pasando muy rápido y es prácticamente lo mismo, entonces, próximamente, ¿qué viene para Jordi? Bueno, mira, yo hace más o menos un año no sacaba música y saqué ahora esta canción que se llama Vienes y Vas, ese tiempo no hice un stop, al contrario, me reinventé, quería como que plasmar un ritmo, que la gente escuchara una canción por ahí en la calle y dijera, ah, ese es Jordi Gillen que está sonando ahí, entonces, por eso me vengo con el Afrobeat, tiene mucha música. Ese día que grabé el video de Vienes y Vas, también grabé otro video que se llama Siempre Tú, el mismo día, y eso es lo que viene por ahí, y muchas colaboraciones. Jordi, ¿altas o bajitas? Yo no tengo producto tipo, pero a mí me encantan bajitas. ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Blanca o negra? Morena. Trigueña, entre negrita y entre blanca. ¿Mal aliento o pecueca? No, pecueca. ¿Se le tapa a los dedos? Sí, media. Jordi, muchas gracias por haber estado aquí en El Capitalino. ¿Cómo apareces en redes sociales? ¿En dónde pueden escuchar tu música? Y por favor, una invitación para que te sigan. No, y de verdad, gracias por este espacio, este espacio para compartir mi música, para llegar a nueva gente. Esto es espectacular, estos espacios para hablar un poquito de mí. Entonces, nada, me pueden seguir en todas mis redes sociales como Jordi Gillen, van a encontrar mi contenido, mi música anterior. Y ya saben que lo nueve veces, vienes y vas junto con mi canal. Ojo, el tinto no se pierde, ya no lo vamos a tomar. Chao, esto se va a desaparecer. Gracias, Jordi. Y pa. Chao, esto se va a desaparecer. Chao, esto se va a desaparecer. Chao, esto se va a desaparecer.